¿Qué onda? Chules CX, el día de hoy estamos chequeando Hytale, nueva era, nuevo combate, Skarax, que no sé qué es eso de Skarax Que serán los güeyes esos que salen en la miniatura, multijugador y más Exclusiva de Hugo Vamos a ver este video, esos son 5 minutos de puras nuevas noticias, de cosas exclusivas dentro de este canal Vamos a ver qué pasó con Hytale, ya estamos cada vez más cerca Ya estamos apenas agarrando cada vez más información, cada vez más cosas del Hytale O sea, ya estamos muy cerca de que empiecen a decir cosas importantes del juego y más pronto que salga Así que pues nada, ahora sí vamos a empezar, dejen su like, suscríbanse, vengan a Chules110 a ver todos los directos Que el día de hoy hablamos acerca de qué va a pasar en los directos Probablemente hagamos o dos o tres directos semanales ¿Por qué? Porque ya me voy a poner muy tryhard en cuanto a subir videos Más que nada shorts, más que nada videos largos Vamos a subir un video largo a la semana, que le está yendo muy bien a esos videos Pero vamos a subir un short diario Bueno, menos los sábados, que va a ser el día donde se suban los videos Pero va a ser short diario Así que vengan a Chules110 para que no se pierdan el Prime Dejen su like, suscríbanse Y ahora sí, vamos a empezar con este videoazo de... ¡HUGAAAAAAA! Ha comenzado una nueva era para Hytale El desarrollo del nuevo motor está a punto de ser terminado Y para comenzar esta nueva etapa Un creador de contenido anglosajón Conor o Quive Corner Ha viajado... ¡Quive Corner?! ...a las oficinas de Riot Games en Dublín Y allí ha visto muchas cosas nuevas Incluyendo videos e imágenes nuevas del juego de todo tipo Un combate masivo de más de 35 jugadores La gigantesca evolución de una de las facciones más importantes del juego Los insectos Skarax Nueva información sobre el lore del juego y su universo Y mucho más Todo esto nos lo ha comentado en su video de casi media hora Y yo te lo voy a traducir y resumir todo en este video ¡Guau! O sea, de que hay gente que ya... Que, o sea, obviamente mucha gente que está como muy... Checando qué va a pasar en Hytale Pero... ¡Guau! ¿No? Está muy... Está muy loco, ¿no? Como un güey así de que... ¡40 minutos de video, güey! ¡Exclusiva! Esto es solo el inicio de lo que estaremos viendo este verano Ya que la actualización de desarrollo con nuevo contenido del juego está por llegar Y es... ¡Oh! ¡Mira! Ya están diciendo, ¿eh? Ya va a llegar el nuevo... El nuevo blog El nuevo post de blog Con todas las cosas nuevas del juego Ya estamos cada vez más cerca de Hytale, chavales Hytale está a punto de llegar Hytale Yo estoy seguro que vamos a tener nueva información de Hytale Hasta un posible nuevo trailer A finales de este año Yo estoy seguro O aunque sea Nuevas imágenes O un nuevo video cortito De todo lo nuevo de Hytale La verdad Yo tengo mucha fe De que pase en este año La verdad Marcará el pistoletazo de salida para comunicación Y teasers más frecuentes de Hytale Para empezar vamos a hablar del combate Hay muchas novedades Connor vio más de 4 minutos de gameplay De un playtest externo Que el equipo realizó hace ya más de un año Más de un año, ¿eh? De 7 jugadores en una gran arena flotante Con islas y ruinas Todos en un chat de voz Escogiendo kits y luchando contra ellos Primero en duelos de 1 contra 1 O 2 contra 2 Y luego en duelos por equipos Durante el video Connor vio todo tipo de perspectivas Incluida la perspectiva de los jugadores Luchando en primera persona Hay muchas cosas nuevas por comentar Antes sabíamos que en el combate Había varios tipos de armas Cada una con sus combos Ajá Sabíamos que las espadas y dagas Tenían dashes y saltos Que las hachas ganan daño Al encadenar ataques, etc Por lo visto Ahora las dagas También podrán ser lanzadas A distancia de forma muy rápida Algo parecido al ataque de Jet en Valorant Vete a la caca O sea que se están centrando mucho También en el combate, güey ¿Qué onda? Además los jugadores También disponían de objetos nuevos Que no habíamos visto Entre ellos una nueva ballesta Pociones y boosts de velocidad y fuerza Magia y trampas En el vídeo también se pueden ver Bolas de fuego volando por la arena Y diferentes jugadores Usándolas estratégicamente Para hacer el máximo daño en área En otro clip también se puede No manches, güey También van a ser el TNT Jump, güey Del Hypixel, literal, güey Ya, todo se está poniendo bien padre Era un jugador curando a su compañero Con magia y unas partículas verdes Todos estos clips de combate Son los que seguramente nosotros Los mortales No lleguemos a ver nunca Pero podemos ver confirmaciones Muy interesantes Gracias a la explicación de Connor Ahora vamos a hablar del lore Detrás de Hytale y su universo No os preocupéis Porque esto no son spoilers muy grandes Según el equipo Nosotros sabremos todo este lore En los primeros 15 o 30 minutos del juego Para empezar El mundo Nah Pues mejor nada Mejor que me cuente Cómo acaba Si acaba Nosotros matando a los Quivex Así de que nosotros Nos vemos en el malo, güey Y que resulta que sea un Un ciclo infinito De explotar gente Hytale es un lugar creativo Sin límites Llamado Cosmos Creativo O Creative Cosmos Crea... ¿Eh? Es una energía prismática y creativa Que diferentes seres del mundo Pueden usar para crear Entre ellos nosotros Los avatares Vimos hace mucho tiempo Un concept art de esto Un avatar con un bloque De energía prismática creativa Que se puede crear Para hacer siquiera realidad Esto da explicación Al modín del juego La creación de modos Mapas Aventuras Etcétera También da explicación Al modo aventura de Orbis Y también confirma Que Kaya El personaje principal Es el avatar que creó Orbis El mundo que nosotros jugaremos Otra cosa que recibe explicación No manches Hay un avatar principal Yo quiero ser el avatar principal Yo quiero ser el avatar principal En mi... En mi... En mi historia Yo quiero ser el protagonista Yo quiero ser el creador de todo Es Hytale Online Yo quiero La capital La capital es una especie de ciudadela Que es el corazón de la sociedad De los avatares El centro del cosmos creativo Una isla gigantesca Formada por esta energía mágica Que crea el esqueleto de la misma Caminos y estructuras que no cambian El resto de la isla Son zonas cambiantes Que representan... Tú eres el personaje secundario No No Yo soy el principal El entusiasmo de todos los avatares Actividades populares en ese momento Eventos y tradiciones Y más Connor vio como la capital Cambiaba en un vídeo Una especie de onda de energía Pasaba por todos los bloques Cambiando la textura Paleta de colores Y vibras en general de la zona Realmente Es un hub social Para todos los jugadores Que está vivo Y reacciona a todo lo que la comunidad Está haciendo Es increíble Después de todo eso No manches O sea que ahora sí Le van a ganar a Minecraft Ya wey Ya solo quiero ver un gameplay De Hytale wey Llevo viendo Hytale Como 20 años wey Le hicieron saber a Connor Su proceso para la creación De texturas Animaciones O cualquier cosa para el juego Tienen cuatro niveles de calidad Desde la conceptualización E ideas Hasta assets renderizados Listos para ser usados El equipo dijo Que Orbeez debe estar En el nivel de calidad 3 Y el nivel de calidad 4 Lo usan de forma selectiva Para pulir aspectos del juego Que necesitan Ese No manches Que padre Esto les está ayudando mucho A que todo el juego Se sienta coherente Con un estándar de calidad Alto Después le pusieron Que padre Con la facción de los Skarags Empezando por el entorno En el que estos insectos Se habitan Los concept arts Que Connor vio Mostraban todo tipo De situaciones diferentes En nidos Skarags E incluso un entorno En el que había plataformas Sobre una especie De viscosidad azul luminosa Esta viscosidad extraña Parece ser muy importante En los nuevos Skarags Tal vez sea No manches wey Es que también hay que pensar Que ya lleva de que 5 años wey O sea Lleva de que 6 años wey Fabricándose todo este lore Todas estas cosas wey O sea Está Muy loco wey Vete a la caga O sea Está demasiado loco O sea La verdad es que si pienso que Va a pasar algo wey O sea De que Va a estar super god Va a estar super god Todo el lore Todo el lore del Del juego Tiene que estar god Lleva 7 años También le enseñaron La nueva estructura Para los Skarags El cual ahora tiene Una especie de tubos azules Los cuales seguramente Transporten este líquido Viscoso azul Por el nido entero Podemos ver como estos insectos Se han vuelto más inteligentes Que antes Y mantienen una especie De sociedad alrededor De estas estructuras No manches ¿Te imaginas que sea Literalmente un Minecraft Con un mundo vivo? O sea De que sea de que 3D De que te puedas construir Tus casas Puedas construir cosas Agarrar cosas Pero que esté super Más vivo Que el Minecraft Original Y que sea como un Minecraft Con mods O sea Con mods De su manera base Estaría muy loco La verdad Literalmente Lo que hicieron Y te hicieron Ser actives De que no Ok Ok O sea Yo creo que le hicieron Un rework A muchas De las cosas Yo creo que a todas Mejor dicho Yo creo que se lo pensaron Mejor Y dije Pues este juego Va a tener que durar Tanto Así que vamos a hacerlo Para que dure tanto Entonces pues ya Lo veremos con imágenes Pero sería mejor Pero sería mejor que sea Diferente a Minecraft ¿No? Pues sí Pero obviamente Se basa también En la construcción En la exploración De cosas O sea De que sí va a ser Como un O sea Es que Es que literalmente Va a ser como un Roblox Wey Un Roblox Combinación Con Minecraft Extraño Y Con más cosas Desarrollo Junto con imágenes Y o vídeos Del lore Del cosmos creativo Y la capital Y No Y eso no es más Que el principio Suscríbete Para no perderte nada Porque este año Tendremos Hytale Mira Porque este año Este Hugo Sabe algo Wey O sea Sé que Hugo Sabe algo O sea Hugo sabe cosas Hugo sabe cosas Y de lo que nos ha dicho Es que sí Probablemente En 2025 Vaya a ver Mucha información De Hytale Más que nada Del juego Ya total Sabes De que Ojalá Y salga Para 2025 Ojalá Y que Mojang Tenga que echarle ganas Para el end update Ojalá Bueno no end update Sino una update Grande No hay que decir Que sea el end update 100% Pero Que sea una Actualización Grande Pero pues va Ojalá Y sí Ojalá Y sí Muchísimas gracias Hugo Muchísimas gracias Por tu video La neta Muy padre Me gustó mucho Dejen su like Muchas gracias Hugo Dejen su like Comenten aquí abajo Si ustedes van a jugar Hytale cuando salga Va a ser gratis Así que probablemente Ustedes sí lo jueguen Porque les gustan las cosas gratis Entonces ahora sí Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente Vidazo Chules X Adiós Adiós Bye Adiós 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 Adiós